Música Liberación de la luz En el nombre de mi amada presencia yo soy Invoco aquí y ahora Para mi liberación y la liberación de todos los seres de luz y amor Del planeta tierra Luz, libéranos Luz, libéranos Luz, libéranos Libéranos, libéranos De todo condicionamiento o atadura a lo mundano Ilusorio y egoísta Luz ordena Luz ordena Luz ordena Ordena, ordena Todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones Para que obremos conforme a los dictados de la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador A nuestra parte En su plan divino de luz y amor Y conforme a la guía y los dictados de nuestra amada presencia yo soy Luz exige Luz exige Luz exige La manifestación de nuestra perfección crística al servicio humilde y amoroso de la voluntad de Dios Para la multiplicación del amor La luz Lo bueno y lo perfecto De venido del único Padre Creador Luz irradia Luz irradia Luz irradia 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 Todo el esplendor Del amor de Dios Fluyendo a través de todo lo que somos Y manifestamos Gracias a Dios Padre Creador Luz yo soy Luz yo soy Luz yo soy Yo soy Yo soy Yo soy un ser de fuego violeta Yo soy la pureza que Dios desea Y con plena fe Yo soy conscientemente invocando al fuego violeta transmutador y liberador Como un humilde servicio para este amado planeta Por lo tanto yo soy decretando Amados seres de luz Amados seres de luz sirviendo al séptimo rayo violeta del perdón La misericordia La misericordia La transmutación y la liberación Carguen la tierra con el fuego violeta Carguen la tierra con el fuego violeta Carguen la tierra con el fuego violeta La sabiduría divina La sabiduría divina Fluyendo desde la esencia misma de cada hijo del creador Gobierna todo deseo mundano y egoísta Que atente contra la plena manifestación de la amada presencia yo soy Amada llama violeta en el corazón de la querida humanidad Ayuda a cada servidor de la luz a triunfar sobre todo miedo Y asegura la victoria en Dios Con Dios y sirviendo a Dios Ponemos nuestra fe en el cetro celestial Con plena fe y certeza De que todos los malvados caerán por su maldad Y los hijos de Dios su estandarte elevarán La tierra será libre de la mancha del pecado Y la victoria de la luz ganará la humanidad Amamos nuestra tierra Y le pedimos al creador Que desde el gran sol central envíe sus legiones Para elevar la conciencia De todos los seres humanos hijos de Dios Hasta que cada uno alcance conscientemente El esplendor de su conciencia crística Amada llama violeta Dispersa las hordas de la oscuridad Y que el Señor Cristo Sananda Pueda probar el poder del amor La sabiduría divina Y la verdad divina que libera A los que son cautivos Yo soy la libertad en manifestación A través de todo lo que yo soy Y yo soy elevando la antorcha En todos los rincones de esta amada tierra Poderes de la luz Mantengan nuestra victoria Aquí, ahora y para siempre Conforme a la ley y voluntad de Dios Con plena fe Aceptamos que esto se realiza Como el más sagrado nombre de Dios Amén Gracias Padre Te amo Padre Por sobre todas las cosas Amén 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 ¡Suscríbete al canal!